de Jacobo Bucarán Puley en Colombia y posterior traslado a la cárcel de La Tacunga por procesos judiciales en su contra en casos de corrupción. La Fiscalía General del Estado indicó a través de un comunicado en sus cuentas oficiales que uno de los magistrados que conocen de dichos procesos investigativos que se siguen en contra de Jacobo recibió amenazas por parte de tres individuos extranjeros para que revoque la medida, la cambie o se atenga a las consecuencias. A su vez la institución señala que se iniciaron las investigaciones correspondientes y activó todos los protocolos del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal y rechazó de manera enfática estos hechos. La postura de la Fiscalía la comparte el Consejo de la Judicatura cuya titular advierte que de ninguna manera podrán interferir en la justicia pues el magistrado sigue el caso de presunta delincuencia organizada por la venta irregular de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Y por lo tanto hemos activado ya también en este caso el protocolo para seguridad de nuestros jueces. Adicionalmente el director provincial del Guayas ha facilitado la atención médica al juez, hemos hablado con el juez para mostrarle nuestro total respaldo. Por su parte el abogado de la familia Bucaram indicó que ellos desconocen quienes habrían realizado las amenazas. Si bien nosotros reprochamos de sobremanera dicho aquel amenazas que fuera objeto, eso no significa que nosotros en este momento hayamos aceptado aquel y a decisión del mismo de ponerle en peligro al ordenarse a trasladado hasta el Centro de Rehabilitación Social de la Tacuca. A Jacobo Bucaram Puley se lo investiga por tres delitos. Los otros son por asociación ilícita y tráfico de bienes patrimoniales, informó Adriana Peralta.